Hermoso todo, estamos, última vez que lo digo, pasamos la mitad del programa. Sí, ya lo tenés que decir, sí, todo el año ha seguido, escuchame. El último programa con vos lo tengo que decir. ¿Con qué nos vamos ahora? Ahora sí, es parte de mí, obviamente parte de mis notas de artistas de acá de la Peña, y estamos hablando de Vilma, primera vez arriba del telón, no en la Peña de las Bellas Artes porque hay algunos cuadros dando vuelta de ella, pero bueno, también contándonos su historia, bastante particular como cada una de las que pasan por este programa. Y ella, bueno, no voy a espolear mucho, pero nos contaba que ella no pasó por la Facultad de Bellas Artes. Fue para otra rama, después obviamente se, como es, estudió con otros profesores, así que bueno, no voy a... De forma particular y autodidacta un poco también. Sí, 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 aparte después tomó otras decisiones, tiene sus talleres, pero bueno, ya te digo, no voy a espolear, vamos a verla. Vamos a conocerla entonces. Y nos vinimos acá, como siempre nos tiene acostumbrado la Peña, con parte de ellos también, y esta vez estamos hablando de Vilma, primera vez también en el programa, bienvenida Vilma, nerviosa. Muchas gracias. No, no, bueno. Muy bien. Hablamos como siempre un poquito atrás de cámara, viste por ahí esto de cuando se prenden las luces o sentarse delante de cámara. Claro. Genera algo, claro, intimida, pero después se da cuenta que es como una charla en el living y ya está. Exacto. Así que bueno, vamos a hablar de su historia, cómo comenzó. Me había anticipado detrás que hace 35 años se pinta esa artista plástica. Hace 40. Hace 40 años que pinto, 35 que tengo el taller, más o menos. Bueno, pero como te decía, que yo estoy sorprendida de mi propia vida, porque cuando yo era chica me gustaba dibujar. Yo dibujaba en mi casa y bueno, con los años, yo a los 33 años recién comencé a ir a pintar porcelana, que es una técnica muy difícil porque la superficie me vanadiza. Claro. Con valor y todo lo demás. Bueno, y a partir de ahí yo estaba casada, con tres hijos, uno de los más chicos tenía tres años. Y bueno, de ahí como que surgió algo en mí que tenía que pintar y pintaba y pintaba y pintaba. Era una cosa que no podía dejar de hacerlo. Y entonces empecé a incursionar en distintas técnicas, en distintas, he hecho pintura decorativa, he hecho páginas, sobre cualquier superficie, bueno, muchísimas, muchísimas cosas. Y me he ido formando con profesores particulares. Ya tuve la oportunidad de ir a Bellas Artes. Entonces, cuando terminé mi secundario, en verdad yo quería ir al secundario del bachillerato de Bellas Artes, pero bueno, los motivos económicos de mi época me expirieron. Entonces, bueno, hice la escuela de coercio, enseguida empecé a trabajar, después hice la alianza francesa, hice cuatro años de francés, y después cuando mis hijos empezaron a ir encaminándose en la escuela, ahí empecé a pintar. ¿Cuándo ya se podían soltar un poquito y tener un tiempito para ustedes? Exactamente. Y bueno, tuve la valiosa colaboración de mi mamá y mi esposo, porque si no hubiese sido por él realmente, no hubiese podido hacer todo lo que he hecho, porque aparte de formarme con profesores de acá de la ciudad de La Plata, yo soy platense, que he ido a Buenos Aires, llevo una vez por semana, salí a las siete de la mañana a mi casa, o el día a las ocho de la noche, y en todas esas horas iba a distintos profesores, y me iba... ¿Nutriendo? Nutriendo, aparte tuve la suerte de encontrar profesores maravillosos, que me han dado con mucha generosidad todo, y bueno, y yo, y mi afán de aprender, y mi afán de hacer cosas, también he colaborado. Claro. Así que por eso digo, es medio extraña mi situación, porque yo veo que la mayoría de las personas que pintan o que exponen, son salidas de Bellas Artes. Y yo no, y he llegado a exponer en el Borges, en diez años en la Galería Forma de Buenos Aires, he vendido, y tengo un taller, tengo un taller de pintura, que en la lo puse por... No, todo esto que yo había hecho no era mi intención. Me fue llevando. La vida me fue llevando, me fue llevando, y mi amiga un día me dice, me tenés que enseñar, bueno, le voy a acomodar a tus hijos, y venís. Y me llama a la noche y me dice, ya está, mañana empiezo. Bueno, sin opciones. Sí, así fue. Entonces eso me dio el impulso, y bueno, empecé con una, después con cinco, y después empecé, 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 y antes de la pandemia, yo manejaba entre 50 y 60 alumnos. Ah, bueno. Sí, tengo muchos de cuemes, tuve que reducir en espacio, y en cantidad de alumnos, cuando la pandemia. Bueno, y ahora estamos, un grupo de, tengo un grupo de alumnas bárbaras, muchas hace 30 años que vienen, 25, otras 20. Un montón. Otras, sí, otras que se han iniciado este año, y el año pasado, es un grupo muy lindo, lo pasamos muy bien, aparte de pintarlo, lo pasamos. Sí, obvio, es otra parte del taller, obviamente. Es la parte social del taller. Sí, sí. Y siempre, obviamente, con esto del realismo, pero si en algún momento le surgió algo abstracto o no? Sí, he hecho. Es decir, voy a volcar esto. Sí, sí, he hecho abstracto también, pero es lo que más me gusta. No, no, ni hablar, viste, por ahí se siente uno más cómodo, reflejando. Y en el año 2013, hice toda una serie de La Vida de la Plata. Y bueno, entre las fotos de mis obras, tengo la pintada, la estación de tren. Mira, la de 44 y 1. La de 44 y 1. Ah, bueno, bastante complicada, compleja, ¿no? Sí, sí, sí. Un desafío. Sí, 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 sí. Es una de mis favoritas. ¿Usted le había sacado fotos, si mal no entendí, y pintó eso o fue pintando varios lugares? No, yo saqué fotos de la catedral también, un día salí con la máquina y me saqué fotos de la estación y varios, de mi barrio mismo. Y bueno, y expuse, esa serie la expuse en el López Merino, después me la pidieron en Bioquímicos, en el 24. y bueno, y a veces me expongo, ah, las Malvinas, en las Malvinas, de las Malvinas, pinté el portón, que se los regalé ahí a la gente de las Malvinas, se llama ¿Y este portón? Hablá. La verdad que sí. La verdad que es fuerte. Sí, sí, es fuerte. Una historia detrás de ese portón ahí tan parada hace muchos años. Sí, sí, sí. Por eso me dio placer hacerlo, porque me sentía como implicada en todo lo que ha pasado. Claro, claro. Así que bueno. Un granito de arena aportando lo que usted... Sí, sí, sí. Así que bueno, realmente soy muy feliz haciendo lo que hago y ya con los años que tengo. Me da placer ir al taller. Nunca tengo que salir al taller. Es mi lugar. Está perfecto. Y el corto, como para ir cerrando, digo, el mensaje que le transmite a sus alumnos. No los limita a que pinten lo que quieran. Dicen, bueno, yo, mirá, mi experiencia fue esto de ir a profesores o pocos, vayan a Bellas Artes, no vayan. ¿Cuál es el... Sí, yo es que, por ejemplo, mis alumnos traen por ahí a veces sus propios proyectos. Yo los guío. Bien. Yo lo que no me gusta, no pongo mano en los cuadros de ellos. Tengo mi... mi... mi papel aparte para mostrarles cómo tienen que hacer. Y es que de palabra no entienden cómo hay que hacerlo. Y cada uno hace su obra. Y también, sí, a veces yo les digo, es más, tuve una alumna que era muy buena, estuvo como 10 años conmigo, y yo la incentivé a que ella ponga su propio taller. Claro. Yo no soy egoísta, soy muy generosa con lo que sé porque digo, el sol sale para todos. Claro. ¿No es cierto? A la larga, a eso después te trae también tus beneficios. Sí, a mí me enorgullece de tener gente que pinta tan bien porque la mayoría de las personas que yo tengo en el taller vinieron sin saber agarrar un pincel. Bueno. Y tienen unos cuadros preciosos. para mí es un orgullo poder haber transmitido. Obviamente. Bueno, me imagino. Rápido, ahora sí, porque ya no tenemos más tiempo. Redes sociales tienes como para buscarla donde consultar por los talleres también. Yo tengo Facebook, Vilma Benier, taller de pintura. Bien. Tengo el mío, Vilma Benier, y la página, el web, que ahora la estamos renovando, que ya se va a salir delante del cine de mes y así me sale, es www.tilmadienieratelier.com.ar Bueno, van a estar pasando igualmente, después le pasa a nuestro productor, lo que es el pie en la nota con obviamente sus redes sociales, así que bueno, más que bienvenida cuando quiera de vuelta que nos quedamos ahí con algunas cosas de hablar de la peña y demás. Ah, bueno. Y bueno, que no sea la última vez y éxitos de acá en adelante en lo que termina del año. Bueno, les agradezco muchísimo la productoría. Ustedes a peña, ¿no? Sí, ni hablar, es un conjunto. Exacto. Bueno, Vilma, muchas gracias por haber venido. Bueno, nosotras seguimos con más programas. Hermoso todo, nos contó un montón de su historia. Sí, viste que era bastante particular esto de que no fuera la Facultad de Bellas Artes, sin embargo, terminó haciendo lo que Jack hizo, pinta, después saca fotos también por toda la ciudad y copia esas fotografías. La verdad que recontra interesante y sus talleres también, porque no te cierra nada con sus conocimientos y tus ganas también, obviamente, aprenden juntas y dice que el ambiente aparte es divino de los talleres, así que qué mejor que hacer algo que te guste y encima en esas condiciones. Me encanta. Así es. Y se viene prontamente también, hablando de todo lo que es el arte y demás, se viene la música, se viene todo, porque se viene el cumple de la plata, ¿no? Así es. Seguramente va a haber muchos eventos que vamos a estar todos ahí tanteando a ver de qué va a haber. A dónde voy. A dónde vamos, a qué plaza. Sí, tal cual. Pero bueno, a nuestra queridísima ciudad de la plata, feliz aniversario. No me acuerdo cuántos años, no sé si me saben decir por ahí, ¿no? Creo que algo, hasta 119 llegué yo. Después dejé de contar. Yo no cumplo, escúchame, yo no cumplo y la ciudad de la plata tampoco, se quedó con la pandemia. No, yo no me acuerdo ni el cumple de mi hermana que está acá en cámara, así que de memoria te la debo. Bueno, después tenemos... Pero bueno, le mandamos un... 140, te quedaste corta. No, entonces era el 139, que me quedé yo. te confundiste. Bueno, 140 aniversario de la ciudad de la plata. Tremendo. Así que bueno, para todos nosotros. Vamos a ir a festejar ahí acá a plaza, seguramente, que esta ciudad es hermosa, mucha gente viene acá de afuera también. Sí, también. Así que nada, qué lindo compartir ahí. Bueno, seguimos con más. Sí, sí, vamos a otra tanda. Vamos a ir a la 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 tanda.